Buenos días y bienvenidos a la sintonía de AgroRadio, si se acaban de incorporar. Bueno, nuestro primer día de trabajo aquí en Sicilia. Y bueno, pues estamos en compañía de nuestro amigo Enrique Tara, medio anfitrión, porque el anfitrión es Salvatore Casiva. Pero bueno, Enrique Tara, gerente de Green Plus Ibérica, bueno, pues también es anfitrión. Y bueno, amigo que nos está enseñando esta agricultura. Enrique, buenos días. Buenos días, Antonio. ¿Qué tal? Bueno, pues aquí las jornadas son maratonianas. Mañana nos tenemos que levantar a las 4 de la mañana y no sabemos cuándo terminamos. Pero tengo que decir que lo poquito que he visto de día es impresionante lo que hay aquí. Sobre todo ahora mismo estamos en las instalaciones de... no sale bien la palabra, ¿cómo se dice? Saunzer SIT. Saunzer SIT. Bueno, que también hay otra empresa más, que esa es la que realmente investiga la genética de... Es decir, lo poquito que estoy viendo, impresionante, más la agenda que tenemos. Y hay que decir que hay verdaderas personalidades que nos van a dar en esta lista. Es decir, muy agradecido por este tema. Hombre, Salvatore la verdad que ya lo has visto, que es, bueno, es amigo y bueno, le planteamos el tema de venir para acá, que nos señala esto y te va a encantar. Yo te digo yo que te va a encantar porque yo es la cuarta vez que he estado, que estoy aquí en Sicilia y merece la pena, merece la pena. También hay que decir que una de las actividades que tenemos ya programada es visitar la fábrica de Green Plus. Bueno, sí, con la que colaboro, que está en Ragusa, que es SISAC, que bueno, ya la verdad es que es una fábrica muy pequeñita, pero muy moderna y que hacen de los mejores plásticos que hay ahora mismo para el mercado mundial. Una cosa que me ha sorprendido, hablando con Salvatore, es decir, SISILA, lo pequeñita que hay, entre comillas, y la importancia que tiene la agricultura y la limpieza. Ellos, por ejemplo, están en casi todo el mundo. Ya lo has visto, esta mañana nos ha explicado que esta mano tiene el centro de investigación en Túnez, en Turquía, en Argelia y vende prácticamente en todo el mundo. Se está desarrollando, lleva muchos años en el mercado, 25 años en el mercado, en el sector, y la verdad que tiene una gran empresa. Enrique Tara, gerente de Green Plus Ibérica. Pues Enrique, muchas gracias y los cuatro días que te espera. Gracias a ti, Antonio, y yo espero que lo llevemos bien. Muchas gracias. Bueno, vamos a devolver la conexión a los estudios de AgroRadio allí, en Almería. Hasta ahora.